Hola que tal bienvenidos al oráculo de Raquel wow de bonito que tal la magia que tal esas energías vibracionales pues ahora tienes una magia maravillosa que está creciendo dentro de ti y esa magia la debes de utilizar definitivamente debes de utilizar todas las cosas que sientes que traes y todo aquello lo debes de transformar y seguir 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 adelante quiero que recuerdes perfectamente bien que dentro de ti se encuentra el poder de levantarte por encima de cualquier cosa cualquier de situación que puedes transformar puedes levantarte por encima de cualquier situación negativa o alguna desgracia tú puedes puedes en la versión más fuerte y brillar 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 como el ser maravilloso que eres wow de bonito energías vibracionales una bola inmensa que están entregando ahorita en mis manos los ángeles de color transparente pero con mucha luz si tú cierras tus ojos y la quieres tener entre tus manos así es así es porque miles de personas la desean miles de personas la quieren en este momento adquiérela adquiérela para que tú treinta dentro de ti esa bola maravillosa de cristal para mover toda tu magia y vamos a estar muy al pendiente de presencias energías que están vibrando en tu entorno que están pasando que están pasando que están sucediendo muchas presencias que vas a estar pues canalizando observa siente y después actúa con mucha pero mucha energía vibracional tiempo de renovación tiempo de seguir adelante en estas renovaciones cuánticas y maravillosas tiempo para seguir adelante y me se te va a presentar el día el día de hoy un camino un camino un camino en el pensamiento un camino para actuar un camino para hacer pues no le digas que no todo lo contrario tú tienes que estar actuando en una forma bastante bastante fuerte abre tus alas tus alas doradas están ahorita increíblemente contigo esas alas maravillosas te van a mostrar por dónde tienes que caminar por dónde tienes que seguir caminando déjate llevar déjate llevar déjate llevar con esas vibraciones energéticas y no te me des por vencida quiero que enciendas esa llama que existe adentro de ti para que todo lo puedas formular energéticamente es un día fuerte es un día maravilloso y la renovación de tu día de hoy debe de ser completita debes de renovarte con pensamientos positivos con energías verdaderamente positivas y empezar a galopar no a dar pasitos sino a galopar energéticamente y vas a ser el espejo maravilloso de ti misma de ti mismo para que todo se empiece a vivir vibrar con mucho corazón con mucha humildad con mucha inteligencia y procesar todos los cambios energéticos que se encuentran contigo definitivamente wow que interesante está muy fuerte la vibración el día de hoy y para mis queridísimos áreas definitivo tienes que estar luchando tienes que estar poniendo manos de color definitivamente manos moradas en personas que no quieres escuchar en personas que tú estás sintiendo que traen una energía diferente presta mucha atención señala perfectamente bien como quieres platicar señala perfectamente bien lo que quieres decir el día de hoy pero también las personas de tu entorno escucha fíjate muy bien como están hablando todo te lo señalan perfectamente bien para que tú empieces este proceso y el proceso y el proceso es tuyo presta mucha atención porque en la forma de hablar tanto tuya como lo que recibas van a ser las energías que van a entrar a tu día de hoy así de que conscientemente yo quiero que estés hablando con una energía de poder con una energía pues poniéndole mucha dulzura a tus palabras pero con energía fuerte energía fuerte que lo puedes hacer definitivamente hay una muy buena sacudida para los áreas estás escuchando estos vibraciones que dices tú que es lo que siento porque estoy tomando estos pensamientos que me está vibrando adentro de mi pensamiento que me están diciendo pues energías en sonidos de tambor energéticas vibracionales y círculos están entrando contigo muy fuerte tuya muy fuerte una canalización bastante bastante fuerte y me pues abre las puertas que tú quieres seguir abriendo para que todo se canaliza pero con inteligencia vibrando en unas altas vibraciones y sabiendo escuchar el sonido de tu voz y escucha muy bien lo que te dicen los demás ten mucha seguridad para caminar para ti misma para ti mismo y todo lo que estés haciendo hazlo en una vibración totalmente positiva definitivamente que sí para mis queridísimos tauro una energía mágica mágica maravillosa gloriosa una energía que te están poniendo ahorita muchísimo 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 tienes que estar alerta el sol está contigo las energías del universo están contigo están tomando como punto base a tauro para que tengas canalizaciones y que tengas cambios 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 que debes de seguir teniendo presta mucha atención sobre todo en las cosas de tu pensamiento te recuerdo que todo aquello que tú inicias en el pensamiento con la terquedad que tienes lo vas a llevar a plasmarlo hacerlo y a realizarlo energéticamente todo lo puedes hacer y te dan una vestidura de mucha luz estás el día de hoy totalmente iluminada y escucha escucha con mucha atención todo lo que llega de vibraciones a ti si llegan resultados a tu pensamiento el día de hoy de cosas que tú estabas esperando tómalas porque son energías directamente que se están proporcionando para tu signo para ti para tu persona ya seas hombre ya seas mujer pero escucha energéticamente porque el sol en ti wow te está indicando urano y júpiter están dándote oportunidades nuevas con muchas liberaciones y sobre todo con esta vestidura de mucha iluminación canaliza 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 lo que quieres porque ahorita estás en la cúspide estás elevándote y todas las cosas van a llegar para ti a tu poder definitivamente que sí para mis queridísimos géminis estás siendo ahorita esa energía del espejo estás siendo esa energía vibracional tú estás tomando esta energía de paz de tranquilidad de fluir energéticamente y de tener esa creatividad increíble que sueles tener aprovecha aprovecha porque todo lo que estás recibiendo el día de hoy vas a ser espejo para los demás para tu familia para tus hijos para todos los de tu entorno en la sociedad y en el trabajo que es lo que quieres estar brindando para los demás pues agárrate todas estas energías vibracionales que te están proporcionando el día de hoy todo lo estás haciendo perfectamente bien y te están dando oportunidades de que observes todo con mucha energía muy fijamente concéntrate concéntrate en lo que quieres observar y lo que quieres plasmar para los demás no te pueden ocultar nada porque tú estás abriendo energéticamente todas tus visiones todas tus percepciones todas tus intuiciones y los caminos son verdaderamente maravillosos maravillosos para ti traes una canalización el día de hoy con mucha claridad y vas a estar viendo verdades verdades de las demás personas que te van a dar un equilibrio y vas a tomar decisiones perfectas así de que no te sientas desequilibrada no te sientas desequilibrado sino más bien ubica las cosas que tienes que seguir para que tú sigas de frente vas a tomar decisiones muy positivas con grandes resultados que tú quieres y que tú estás esperando definitivamente que sí para mis queridísimos cáncer maravillosas y maravillosos todas las energías están girando 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 quiero que pienses que haz de cuenta que tú enciendes un ventilador y las aspas empiezan a girar tanto que te está dando esa frecuencia de aire fresco pues tú estás dando todas estas energías igualmente dentro de ti y me canaliza canaliza lo que tú estás recibiendo y lo que tú estás dando y lo que estás proporcionando mucha energía de equilibrio y sanaciones sanaciones bastante inteligente que es lo que quieres que tengan estos círculos energéticos nada más tienes que pensarlo para que todo tienes que adquirir y vas a estar recopilando vas a estar adquiriendo muchas energías de pensamientos conocimientos bastante fuertes y vaya que si traes una gran cadena de esferas en azul en tu pensamiento cambios en la manera de hablar la manera de pensar y las canalizaciones que estás haciendo wow los cambios los cambios los cambios es la palabra correcta para ti porque todo fluye en muy buenas determinaciones y decisiones que estás haciendo en tu trabajo en lo personal y en todo lo que te rodea canalizas muy bien el dinero está girando para ti estas frecuencias vibracionales y lo que te van a proporcionar es dinero así de que sigue en este día de magia con grandes reconocimientos y agárrate porque con estos giros energéticos vas a tener sorpresas muy agradables recibe todo con ese poder recibe todo fuertemente para mis queridísimos leo y leoncitas bueno esto te caracteriza perfectamente bien a ti eres ese fuego maravilloso pues que fuego tan fuerte estás comenzando el día de hoy energías bastante 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 hermosas el fuego debe de estar en tu pensamiento el fuego debe de estar en tu corazón canalizar la creatividad de cosas que quieres hacer una creatividad inmensa increíble para ti y canalízalo todo tienes la fuerza tienes el poder tienes el magnetismo para hacerlo y me sigue adelante aquí esta carta te está manifestando dos cosas interesantes que tú puedes caminar sigilosamente abriendo tus alas hacia donde tú quieras y te vas a poder ir hacia arriba hacia la superación porque la canalización más fuerte en todo tu ser es esta luz dorada que te está canalizando por otro lado personitas que se dedican a la sanación a ser doctores de hacer médicos hacer sanadores hacer reiki hacer todo excelentes canalizaciones que tú vas a proporcionar a otras personas y también te van a llegar estas energías muy fuerte mucha sabiduría todas las cosas que se manifiestan energéticamente te lo dicen con mucha claridad en esta carta así de que tú vas a agarrar el camino que mejor te convenga y seguir adelante porque son momentos bastante buenos para todos los leo y estos pasos estas decisiones vas a tomar pasos firmes en grande y las decisiones van a estar fuerte ya están fuertes ahorita en el hoy por hoy y vas a caminar firme así de que llénate de poder llénate de fuerza porque todo te llega en abundancia y la abundancia es algo que tú estás queriendo tener en este momento y claro que si lo logras y si lo vas a estar haciendo para mis queridísimos virgo wow energéticamente vienen cambios con muchas transformaciones de creatividad estás muy bien plantada muy bien plantado en el mundo terrenal pero si tienes que hacer cambios tienes que abrir tus alas de la creatividad y seguir adelante tienes que hacer los cambios ya tienes que proporcionar cosas diferentes a tu vida atrévete 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 a brincar atrévete a pasar esas barreras y verás que no pasa nada todo lo contrario la superó la superación está totalmente fuerte contigo y no tengas miedo no tengas miedo a dar estos pasos porque te están proporcionando casa vestido sustento alimentación todas las cosas te están proporcionando energéticamente y todo te lo están proporcionando a manos llenas no más es cuestión de que te quites los miedos para que tú sepas que estás totalmente protegida o protegido y que no te falta nada eres un ser con una energía vibracional bastante interesante y bastante fuerte y eres uno de los que tienen que estar canalizando energías de orden de organización de poder así de que empoderate porque el poder está adentro de ti y tienes el derecho a recibir la abundancia que te están brindando abundancia en todos los aspectos y vas a tener muy buenas organizaciones dentro de lo que tú laboras dentro de tus trabajos independientes dentro de lo laboral o dentro de lo profesional decreta 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 porque esta es una palabra muy clave para ti que los decretos son de abundancia definitivamente camina 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 para mis queridísimos libra mucha atención salte de energías vibracionales negativas salte del mundo oscuro tienes que estar de guerrera tienes que estar de guerrero inconsciente muy consciente de lo que llega si te llegan pensamientos o actitudes de flojera de desilusión de desencanto lucha con esa energía y con ese poder que tienes de creatividad como viento el viento sopla más fuerte en tu signo y tienes todo el poder de salir de las cosas oscuras que a veces llegan a tu pensamiento si llegan sensaciones o pensamientos de oscuridad y tú dices que es esto que estoy pensando en este momento estos pensamientos me llegan increíblemente que no los espero pero llegan pues tienes ahorita que estar luchando 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 porque eres un viento que puede irse hacia la parte superior estar canalizando todas las cosas que mejor convengan a tu vida un día de lucha un día de estar decretando las cosas positivas y claro yo confío en que tienes mucha fuerza y la buena suerte te acompaña así de que mira tuviste la respuesta inmediatamente cosa que sientes mal pensamiento que llega mal momentos para actuar 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 pero con mucha inteligencia la buena suerte está contigo canaliza todo con creatividad y mira la carta te lo respondió inmediatamente porque tienes que volar tienes que dar pasos firmes agigantados porque la creatividad es más importante en tu pensamiento y en tus actitudes para que te den exactamente este resultado tan maravilloso así de que tienes energías muy fuertes ya estamos en el mercurio directo y eso te favorece al 100% así de que un día para tomar decisiones muy positivas y seguir adelante para mis queridísimos escorpiones y escorpiones un te están diciendo canaliza todas tus energías vibracionales hacia el universo así esas energías poderosas todo lo que tú levantas todo lo que tú levantas tus manos con ese poder abriendo las palmas de las manos te canalizan energía dorada energía dorada que está entrando en tu ser y que si le estás sintiendo muy buena canalización espiritual que te entra el día de hoy para que tú canalices tienes seres maravillosos de mucha luz para estarte guiando para estarte acompañando y definitivamente lo que más te recomiendo para que llegue a tu vida a tu vida que trabajes con tu niña interna con tu niño interno cuando nosotros somos niños estamos brincando saltando descubriendo cosas nuevas y lo único que hacemos es pedir para que nos llene nos llegue todo a manos llenas pues es el momento fíjate cómo tienes esta canalización espiritual y nada más pide compórtate como una niña como un niño dentro de ti y verás que las cosas están llegando y verás que las cosas están llegándote 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 energéticamente te llega abundancia te llega dinero te llega trabajo te llegan buenas actitudes pero mantente en la alegría mantente en estas energías vibracionales que te dicen verás que si tú te encuentras en esta felicidad vas a estar muy bien el amor está fuertemente contigo y no estés utilizando los celos ni los impulsos porque entonces cambias todas las energías vibracionales y entonces te me quedas atrapada o te me quedas atrapado en energías que no deben de resurgir ni estar contigo pero para nada debes detener estas energías negativas así de que conéctate conéctate y sobre todo con la alegría tienes que actuar siempre en presente y se te viene muy buena fortuna dinero 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 inesperado y pues estás ahorita como una niña como un niño recibiendo todo aquello de tu alegría de tu felicidad que diste aprovecha 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 las cosas de tu cosecha para que todo esté favoreciendo aprovecha todo lo que te llegue en presente para ir caminando mucho mejor muy fuerte tus vibraciones muy fuerte tus energías y wow definitivamente para mis queridísimos sagitarias y sagitarios bueno una lluvia de todo lo que quieras lluvia de conocimiento lluvia energética en tu pensamiento te llega toda la sabiduría y te llegan todos los colores maravillosos del universo pero en forma de lluvia te están mojando te están impregnando te está llegando absolutamente todo lluvias de sabiduría lluvias de abundancia lluvia de todo lo que viene directamente de nuestro padre dios con sagitario sagitario recibe con una danza energética vibracional esta lluvia de grandes cosas que te que te están proporcionando y si te pones a bailar y ya cantar es una danza de alegría que tú vas a estar canalizando más pero más ancha más grande los caminos y las puertas que vienen para ti definitivamente estás canalizando con mucha fuerza con mucho poder y estás tomando decisiones bastante buenas fíjate que si estás diciendo esto ya no lo quiero esto la culebra se está comiendo a sí misma en esta representación pero es porque estás tomando decisiones de que lo que ya no te gusta lo que ya no está caminando estás estás complementando tu círculo y estás diciendo cierro ciclos cierro círculos cierro situaciones cierro de pareja cierro de trabajos de cambios todo lo estás haciendo perfectamente bien y canalizando cosas verdaderamente nuevas para ti así de que tiempo de cerrar ciclos de lo que se te ponga la gana así tus decisiones van a estar muy firmes y claro que con esta situación que se presenta en esta culebra cambios los cambios los cambios físicos los cambios materiales los cambios de todo y la palabra clave para ti siguen cambios 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 y al darte cuenta con tanta energía que está entrando a tu vida estás hablando muy directo muy directa y con mucha claridad ya tenemos a mercurio mercurio directo y eso para ti te habla perfectamente bien porque canalizas las cosas muy pero muy de sabiduría para mis queridísimos capricornio wow la buena suerte la buena suerte wow el colibrí es de buena suerte personitas que ven colibrís llegan a tu vida colibrís ves volar colibrís la buena suerte la buena suerte la buena suerte está contigo todo se manifiesta en una energía de poder fíjate como la creatividad con la luz dorada de dios definitivamente te está dando oportunidades de seguir adelante yo aquí veo que cosas que no te están canalizando que ves lentas es el momento del cambio cambio por cosas que sabes hacer cambio por cosas y trabajos que te dan facilidad cosas que tú sabes emprender ponlas en práctica nuevamente y verás que se te van a abrir las puertas de muy buena suerte para que todo te llegue ante todo el dinero que tú estás queriendo tener el dinero que tú quieres definitivamente hazlo 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 y gózalo gózalo como que si fuera un día de paz de tranquilidad pero de grandes conocimientos así quiero que estés gozando en este momento te llenan de luz dorada te llenan de mucho conocimiento te llegan de bueno pues yo te digo que aquí claramente te dicen actúa así de que muy claro pero el día de hoy si llegan a tu pensamiento cosas de cambio cambio piensa que es lo que sabes hacer piensa que es lo que sabes realizar empieza a cambiarlo por ese camino y verás como el dinero y la abundancia están totalmente contigo 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 y te sorprendes para todas las cosas que llegan a tu vida está muy fuerte muy fuerte porque si debes de tener los pies muy bien puestos en la tierra como lo sabes hacer pero tu pensamiento debe de ser de cambio con firmeza piensa muy bien porque si te veo con caminos nuevos si te veo con trabajos nuevos y te van a favorecer al 100% no dudes capricornios no duden en actuar piensa con esa fuerza mental que tienes y lleva a cambio los cambios los cambios increíbles que vas a tener bastante resultados wow de bonito para mis queridísimos acuario fluir 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 con todas las energías vibracionales que te llegan con todas las energías de inteligencia de poder acuario estás en una posición totalmente bueno grandes conocimientos sorpresas universales canalizaciones con seres de luz situaciones que te llegan fluye 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 lo que más te dicen acuario con ese viento tan fuerte que eres no te detengas para nada debes de estar en este fluir energético vibracional y todo te lo están proporcionando por medio de la energía de la palabra de la inteligencia de proporcionar pensamientos positivos estás totalmente protegida protegido y bueno pues altísimo altísimo las vibraciones y sobre todo que estás en una gran protección de la luz dorada canalizado con blanco muy fuerte estas energías y en la parte inferior del lado izquierdo te están dando el equilibrio para que tú a la hora de caminar actuar pensar o decir las cosas estés hablando con un equilibrio de perfección muy fuerte las energías para seguir adelante y los días ahorita en el hoy por hoy bastante buenos cuídate mucho de los pensamientos no dejes que entren pensamientos de ataque contigo por estas energías que debes de estar fluyendo cuando sientas un pensamiento negativo inmediatamente cámbialo por positivo y retírate de gente malintencionada porque por ahí veo un poquito de envidias que dicen no quiero que pues como si se puede por aquí y no se puede por acá todo se puede contigo y acuario utiliza tu buen corazón tu buen corazón y tiempo de cosechar al 100% las cosas pues sigue volando te dicen es el momento de que tú te sientas con mucha paz con mucha libertad sentir el viento agradable de tus alas abiertas y estar en la altura en la altura superior más alto que todos para que tú estés elaborando sintiendo procesando observando para agarrar lo que mejor te convenga en tu vida muy fuertes tus cartas muy energéticas y todo lo que piensas ahorita estás en esta energía fuerte todo lo que decreta se te da traes muchos planes para seguir adelante no te detengas en todo lo que estás realizando familia sociedad y trabajo ganas 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 al 100% aprovecha todo para mis queridísimos pisis estás en la cúspide en la energía más fuerte más alta más energética una canalización directamente con energías de dios padre todopoderoso energías de poder wow de bonito tienes que aprovechar que ahorita todo se te está brindando y bueno pues que más quieres canalizaciones increíbles de creatividad con este poder tan grande todo está muy bien canalizado para ti y pisis pues sigan caminando triunfantes muy triunfantes aléjense de lo que ya no quieren y es el momento de subir de crear de pensar de moverse cierra ciclos con firmeza para que todo llegue perfectamente bien mercurio que ya está directo definitivamente te está brindando esta sabiduría para seguir adelante y debes de aprovecharla no poquito sino al 100% definitivo la luna llena te está proporcionando estas totalidades y mercurio te está diciendo habla 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 con tu corazón porque todo se te da por añadidura y mira que hermosas cartas te tocaron el día de hoy porque te están hablando con muchas verdades te están diciendo llénate 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 todo tu ser físico mental espiritual emocionalmente y ese ser que está adentro de ti tan poderoso te va a hacer que canalices las cosas con mucha seguridad mucha fuerza mucha fuerza tu mente fuerte tu mente mágica estás audaz con muy buenas intuiciones muy buenas percepciones y vas a estar caminando en el éxito en el éxito todo depende de ti como canalices las energías vibracionales y no te detengas sobre todo no quiero que te detengas en decir bueno todo me llega me voy a esperar todo lo contrario todo me llega lo voy a actualizar lo voy a brincar lo voy a caminar y quiero ver éxitos 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 maravillosos pues sígueme diario lunes miércoles y viernes 12 del mediodía con mensajes cuánticos martes en información 6 de la tarde horario de méxico y viernes donde los ángeles hablan directamente para ti suscríbete toca la campanita y dale like y sobre todo saca tu cita tu cita tu cita con raquel cambia tu vida energéticamente en ese mismo momento en ese mismo día así de que haz tu cita con raquel asigno de más 52 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 guau de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima